Mineros! 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 Que vayas creciendo, vayas ganando. Sacateca siempre te estarás alentando. Ando te voy a estar abajo. ¡Vamos, vamos los mineros vamos a ganar! ¡Yo te sigo a todas partes a donde vas! ¡Cada vez te quiero más! ¡Yo te sigo a todas partes a donde vas! ¡Cada vez te quiero más! ¡Vamos, vamos los mineros vamos a ganar! ¡Vamos, vamos los mineros vamos a ganar! ¡Yo te sigo a todas partes a donde vas! ¡Cada vez te quiero más! ¡Cada vez te quiero más!